Hola, soy Mayra Enrique Elme y os voy a acompañar todas las semanas en el informativo de The Guadaira TV, donde podrás estar al tanto de tu información más cercana. Empezamos este informativo con una noticia que seguro les gustará a nuestros fieles espectadores de nuestra serie Ni No Ni Na. En nuestra página web de guadairatv.com tenéis ya el nuevo capítulo Vamos al Turrón. Buenas tardes. Hola. Mira que veníamos a esto. Bueno, tú sabes ya para qué venimos, en verdad, ¿no? El colega de Xixarra. ¿Qué pasa? Que es mi colega el que le ha tocado la lotería. Y venimos para que nos ha dicho, no, y el ruso... ¿Y? Ya, él ha tocado. Esta semana ha tenido lugar la inauguración de Geriatros, la empresa de atención al mayor y que además es la primera que abre en Andalucía. El centro, situado en el barrio de La Anocla, tendrá como labor atender a las necesidades de nuestros mayores durante el periodo deseado por cada familia y contará con los mejores servicios. Rafael Martínez, el director del centro, nos ha hablado de esta especial labor. Del sector de atención al mayor a nivel nacional. Tenemos una red de 28 residencias repartidas por España y esta es la primera que abrimos en Andalucía. El Geriatros Alcalá de Guadaira dispone de 178 plazas residenciales para atender todas las necesidades que necesitan nuestros mayores. Está situada en el barrio de La Anocla, junto a la ribera del río Guadaira, por lo que dispone de una magnífica orientación y una gran luminosidad. La residencia dispone de todos los servicios que necesitan este tipo de personas, tales como servicios de fisioterapia, servicios de rehabilitación, enfermería 24 horas, servicio médico, trabajador social, animación sociocultural y servicios de restauración y lavandería. Waterpolo Alcalá ha perdido en casa el segundo partido de liga ante el Motril. El encuentro, que ha resultado muy reñido, ha tenido como resultado 8 a 9 y como protagonistas del partido, debido a sus goles, a Daniel y José Antonio Segura. El entrenador de Waterpolo, Alcalá, ha comentado el partido con nuestra compañera Zaira. Buenas Dani. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido este encuentro? Pues el encuentro ha sido bastante reñido. Principalmente hemos perdido por las imprecisiones que hemos tenido en el pase de los balones principalmente, los unos de menos, que no hemos sabido resolverlos. Pero bueno, contentos porque es un equipo bastante fuerte. A ver si este fin de semana tienen más suerte en el partido que disputarán contra el Jaén este sábado a las 5 menos cuarto en la piscina cubierta de los Alcores. El pasado sábado 23 de noviembre tuvo lugar el segundo cross escolar solidario en los Pinares de Oromana. Un encuentro para que todos los niños participen en una carrera y aporten un granito de arena para ayudar a los más necesitados, al mismo tiempo que disfrutan del deporte. La presidenta del Club Triatlón Capa, Mercedes Guerrero, nos ha contado esta experiencia. Soy Mercedes Guerrero, presidenta del Club Triatlón Capa. Se celebra el segundo cross escolar solidario en el que los niños más pequeños disfrutan de lo que es el deporte. Y además intentamos coger un mayor número de alimentos en estas fechas de solaridad que es la inscripción que da cada niño. Como todos sabéis, el pasado día 22 de noviembre fue el día de Santa Cecilia, patrona de la música. Para conmemorar esta fecha, la banda de música de Alcalá de Guadaira ha organizado uno de los conciertos más importantes de su agenda. Y nosotros hemos querido estar allí para compartirlo. Un año más, la banda de música de Alcalá de Guadaira conmemora a Santa Cecilia en uno de los conciertos más importantes realizados por esta asociación musical. También con motivo de homenajear a Santa Cecilia, el pasado domingo concurrió el segundo certamen de marchas profesionales Cristo Rey. El evento fue organizado por la Hermandad Sacramental de la Borriquita y Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad y tuvo lugar en la parroquia de San Agustín. ¿Qué aporta la marcha al repertorio de la banda? La marcha es una marcha de estilo propio de la agrupación, obra de Esteban Fernández Suárez, director y director musical de nuestra formación. Y viene a engrandecer el repertorio y siempre a seguir con nuestro estilo propio. Y va dedicada a la hermandad, como bien dice, de Nazareno de Lora, una hermandad de 400 años de historia y que ya tenemos el orgullo de, creo que es el quinto año ya, si no me equivoco, que veamos acompañando a la imagen de Castillo de la Astrusia. El pasado jueves se presentaba en el Museo de la Ciudad el libro La Fuente del Duque y otros relatos de la escritora Lucrecia Romero Herrera. El acto contó con la participación del grupo de música Tierra Percusión y con gran aceptación por parte del público. El libro podrás adquirirlo en tu librería más cercana a partir de este momento. Este mismo sábado la cabalgata de Reyes Silos organiza una recogida de alimentos por las calles de su barriada a partir de las 10 de la mañana. Además, contamos con varios eventos deportivos, entre ellos el torneo femenino de pádel, que se está disputando hasta el día 1 de diciembre en las instalaciones de la Red 21. Este mismo sábado Alcalá acogerá la primera prueba del Open de Andalucía de ciclocross. El circuito tendrá un recorrido circular de unos 3 kilómetros aproximadamente y compaginará zonas del parque con el asfalto de la avenida Tren de los Panaderos. La inscripción y recogida de dorsales se realizará al mismo 30 de noviembre de 8 a 9 y media de la mañana. Además, estad muy atentos porque comienza tu programa de música La Clave. Si eres un solista o tienes un grupo, este es tu espacio. Contacta con nosotros al email laclave arroba de guadairatv.com porque tú eres la clave. Te recuerdo que toda esta información está ampliada en nuestra web de guadairatv.com y que también puedes estar al tanto de nuestras novedades en los perfiles de Facebook y nuestro Twitter. Así que esto es todo por hoy. Os espero la semana que viene. ¡Gracias!